Tu amor es para mi, la única razón en este mundo para seguir viviendo Espero que un día te des cuenta, que eres la razón de mi existencia Escúchala, la infamosa Letty Wiki y los infamosos del barrio Cumbia, cumbia y amor Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir, si no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor DJ Jarocho, loco, loco, loco Que me haces llorar de mi, si sabes tu muy bien, que yo no se sufrir Yo me voy a borrachar, a no saber de mi Que sepan que lloré, y que hoy me borraché Por qué... Sonido Mr. Loco El Z La infamosa Lucero Con quien Grupo Sigue el sabor Y Christopher Bustamante DJ Jarocho, loco, 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 loco El dolor Yo solo quiero Tarte amor Ven a mi lado Te haré olvidar A ese idiota Que te hizo llorar Juraré por la luna y estrellas del cielo Te amaré para siempre mi hermoso lucero Amor prometo cuidar de ti Nunca en la vida volverás a sufrir Eres del cielo, mi bendición Dios te ha mandado como al día el sol Ya, ya, ya amor Eres del cielo, como sombra a tu lado estaré Para amarte mi hermoso lucero DJ Jarocho Loco Loco Y esto es para que lo goce Osito Bravo Y Anita Solano Dice DJ Jarocho Loco Loco Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre vi una lacra y tu eras del cuadro de honor Sonido Mr. Loco Todos se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Música Vigosa María Cristina Hernández Música Música Encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo DJ Jarocho Loco Loco Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Música Hoy recuerdo aquella noche La triste desilusión Que sentí Al negar Al negar En los brazos de otro amor Yo no miraba Yo te creía Yo te escuchaba Y tú me mentías Te miré y me miraste No lo niegues más Mataste a mi amor No me mientas más No volveré No volveré No volveré No volveré Lastimaste mi amor Y mataste mi ilusión No volveré Olvídame Lastimaste mi amor Y que te bendiga Dios Música Música Cumbia 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 Y amor Sonido Música 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 Tiver al Antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Música 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 Renovarme es mi manera, de lo comienzo que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte como antes Porque esto si es cumbia Ósala El sonido blazer De mis hermanos y estas Hace mucho tiempo que por ti estoy muriendo Morenita linda todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti estoy muriendo Morenita linda todavía no te lo he dicho Pero ya a la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya a la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Sonido ya en Díazteca Con Javier Ávila Acá en Brooklyn, Nueva York No guarde más silencio, confiesales tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guarde más silencio porque salen tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guarde más silencio, confiesales tus penas Y ahora Un poquito de bongón De ese niño Cambia Cambia Y amor Esa cosa José Martínez Quisiera tenerte En mis brazos, escucharte en mi pecho Así Voy a decirte Mis cosas de amor en silencio Y se conviviendo Distintos Ansiosos De amor Y será Como tú quieras el amor nuestro Será Será El romance más perfecto No será Y será Como tú quieras el amor nuestro Será 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 El romance más perfecto No será Ordanito Y gózala Erick Sánchez El padrino de padrino Y un poquito de bobo DJ Padrino Mix Limpia Todo en silencio, poco a poco amarnos más Y así nuestro amor durará Y así hasta que salga el sol Sandra Gutiérrez, esto es para ti Con amor de Guadalupe, Reséndiz Dame un poco de tu amor Para calmar la fiebre que hay en mi corazón Quiero perderme en que tu cuerpo Estudar tu mente hasta que salga el sol Poco a poco sentir tu cuerpo Poco a poco besarnos más Poco a poco todo en silencio Poco a poco amarnos más Y así nuestro amor durará Y así hasta que salga el sol Pedazos de papel y sin conmigo Pedazos Pedazos de papel me convertí Pedazos Pedazos de papel que no se dan Los besos y caricias borrarás Tu amor corriendo a tu cuerpo de mí Se escapa DJ Jarocho Poco loco 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 Poco es tan terrible soledad Se para poco a poco mi amor A no amarla 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 Cumbia 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 Y amor Sonido Mr. Loco Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Traicionaste el cariño, que no te supe dar Fuiste mala tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada tú estarás Cumbia 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 Y amor Los papis corre a 7 El grupo que toca padre Cumbia Chicha enamorada y triste, tú te sientes sola 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 Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar, tú te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada y triste, tú te sientes sola 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 Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar, tú te sientes sola Sola DJ Jarocho Loco 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 Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puede escondar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Cumbia 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 Y amor Este es el verdadero sabor de la cumbia Para que no desprete, el primer aniversario A los santos chípetes El solito Néstor LOR DJ Jarocho LOCLOK LOC LOK Wihi Pa' que lo manden, pon el sonido chastro Del printle sturdy La hábota maestra TÚ Cariño, pelo, vealido Caricias D серь vào Caricias D hellu A las que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo un día La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta te la verdad Te veías feliz Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna recobilló Y todo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna del río Cumbia 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 Amor Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco